¿Tenemos qué es? Sí. Escucha. La división sintética se hace cuando el divisor, es decir, el polinomio que está dividiendo es de grado 1, ¿ok? Que el polinomio es de grado 1. ¿Estás listo? Vamos a comenzar. División sintética. Utilizando el método de Ruffini se obtiene cuál es el cociente y el resto de la división. ¿Cuál es la condición? Que el divisor tenga como grado, que el grado del divisor sea 1. Tú aquí puedes aplicar la división por el método que vimos en la división polinómica. Hace tres videitos de la lista de reproducción, por ahí, dos, tres videitos. Pero, básicamente, si ya tú tienes conocimiento del Ruffini y de las raíces de un polinomio, es mucho más práctico hacer esta división que aplicar el mecanismo tradicional. ¿Qué es lo que vas a hacer? Primero, piensa en el divisor. El divisor tiene una raíz. Por ser de grado 1, ya vimos cuál sería la raíz, ¿cierto? ¿Qué valor hace que x más 2 sea igual a 0? Pues el valor sería el menos 2. Que puedes despejar la x o, simplemente, ¿qué valor colocas allí? Sí, este menos 2 es clave y lo vamos a ver a profundidad también en el teorema del resto. ¿Qué vas a hacer? Te traes el polinomio dividendo, el que está de este lado, y lo vas a representar con los coeficientes para aplicar Ruffini. Tú dices, bueno, el polinomio dividendo es este de acá. Sería 1, que es el del x a la 3, más 2x a la 2, menos 5x, menos 6. Si el polinomio no está completo, tú lo completas. Y si está desordenado, tú lo ordenas. Tiene que quedar, si es de polinomio de grado 3, tiene que quedar 1, 2, 3, 4 términos. Es decir, 4 valores aquí. No te puede quedar, no, un polinomio de grado 3 y poner 3 números nada más. No tiene sentido, ¿sí? ¿Qué vas a hacer? Ruffini. Pero tú no vas a aplicar Ruffini para conseguir las raíces del polinomio dividendo. No. Tú en Ruffini, aquí vas a colocar, aquí vas a colocar, la raíz del polinomio divisor. Va pasando un avioncito ahí fastidiosa, pero vamos a seguir grabando. La raíz del polinomio divisor, ¿cuál era? El menos 2. Ese valor es el que colocas aquí. Menos 2. Y sacas tu cuenta como lo vimos en el video de raíces de grado 3, ¿sí? Ruffini, ¿qué era? Bajas el primer término. 1 por menos 2 sería menos 2. Sumas acá daría 0. 0 por menos 2 da 0. Cuando sumas acá, da menos 5. Menos 5 por menos 2 sería 10 positivo. Y 10 menos 6 daría que eso es igual a 4. Ya hiciste la división completa, ¿cierto? ¿Qué significa? Tú ya estás teniendo, ya estás teniendo acá, ¿cuál va a ser? El cociente y el resto. Sí, ahí está. El último valor, el último número que tú tienes, es el resto de la división. Y estos valores que están acá son los coeficientes del cociente. Si es de grado 3 y aquí es de grado 1, lo vimos en la división de polinomios, que el cociente de qué grado quedaría, de grado 2, porque es la resta de 3 menos 1. ¿Me sigues la idea? Entonces 3 menos 1 daría 2, es de grado 2. ¿Cuántos términos tiene un polinomio de grado 2? 3, el 2, 1, 0 del término independiente. 2, 1, 0. Es decir, que estos valores que están acá serían 1 va a ser x al cuadrado más 0x menos 5. Esos serían los términos que tú tendrías que colocar allí. x al cuadrado más 0x menos 5. Que el 0 por x es 0 y sumar 0 no lo necesitas, quedaría entonces x al cuadrado menos 5. Este sería el coeficiente. ¿Sí? El coeficiente, el cociente, suenan similar. El cociente de la división. Y cuando tú haces toda la operación completa, el resto da 4. Entonces con la división sintética, tú lo que estás obteniendo es, de una vez, con los coeficientes del dividendo, aplicándole la raíz del divisor, saque la cuenta por Ruffini, el último es el resto y los que vienen antes son los coeficientes del cociente. Eso es todo. Te invito a que hagas la operación con la división polinómica, la tradicional, para que te percates de dónde salen estos valores y que realmente el resto de la división sea igual a 4. Eso es todo. Eso es división sintética. De esa forma tú la puedes aplicar sin ningún problema y la clave es que entiendas que es una raíz, que son los polinomios, cuál sería básicamente allí el procedimiento que debes aplicar. Si te gustó, deja el like. Si no quedó algo claro, deja un comentario que automáticamente te lo voy respondiendo. En la práctica vamos a ver de qué forma, con estos conceptos, lo vamos a llevar, digamos, a ejercicios. En epsilonpro.com Acá te suscribes y acá está la lista de reproducción para que te sigas dejando llevar. Chao. 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 Gracias.